Música Bienvenidos a Capitalization and Punctuation Rules Empecemos con Capitalization O sea, lo que son las mayúsculas en inglés Entonces, Capitalization A la mayúscula le vamos a decir Capital Letter Capital Letter Usamos mayúsculas cuando Usamos el pronombre personal I Cuando usamos sus antiguos propios proper nouns Ex. Italy, Harry, Marcela, Costa Rica O al escribir la primera palabra en una oración Ex. The train lives at 2pm La primera palabra es da Vamos ahora con Puntuation Rules La regla de puntuación en inglés Primero vamos a empezar con el apóstrofe O lo que muchas personas llaman el genitivo sajón Entonces, Is that Maria's Code? Pero el apóstrofe S es el apóstrofe O el genitivo sajón Ahora, para ver más en detalle sobre este video Te recomiendo ver mi video sobre este tema Que va a aparecer en la parte de sugerencias O en la parte de descripción Muy bien, ahora vamos a seguir con coma After he arrived, we ate dinner Aquí vemos que coma en inglés La diferencia es que se escribe con doble M Ahora, nosotros usamos la coma cuando 1. Después de elementos en una lista Example He bought apples, pears, oranges and bananas Pero la coma después de los elementos 2. Antes de los conectores Ana, but, or, so Example They watch TV And she play video games La coma antes de Ana 3. Después de la primera parte de una erosión Que piense con la palabra because O sea, por qué Example Because it's raining We can go to the party Entonces, va la coma después de esa parte Igual en esta forma En el 4 Después de la primera parte de una erosión Pero aquí que piense con una preposición Example Across from the hospital There is a good restaurant La coma Va en esa parte Ahora vamos con exclamation mark I'm so happy to see you here Exclamation mark en español Es el signo de exclamación Ahora veamos Usamos el signo de exclamación cuando Terminamos una oración que expresa sorpresa O fuertes sentimientos Example You scare me You scare me Ahora period El punto Today is Wednesday Entonces, el último elemento le decimos period Que sería punto en inglés Ahora usamos el punto cuando Cuando terminamos una idea Oración, declaración, etc. Example I have class today I have class today Y por último Vamos a ver lo que sería El signo de interrogación Question mark Where are you? Ese último elemento es Question mark El signo de interrogación Ahora veamos Usamos el signo de interrogación cuando Terminamos una pregunta Example Where is the hospital? Where is the hospital? Si te gustó este video Dale me gusta Y no te olvides de suscribirte También entra www.cadacosta.com Para adquirir práctica de este Y de otros temas Productos exclusivos Y tener la oportunidad de matricularte A mis clases de inglés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!